¡El show de Kumi va a empezar! Y así concluye nuestro programa de hoy, Nación de las Ranas. ¡No! ¡El fin! ¡Quiero más ranas! ¡Son bonitas! ¡Tan verdes! ¡Igual que yo! ¡Espera! ¿Qué acabo de decir? ¡Tan verdes! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! Quizás soy una rana. Explicaría mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy muy verde! ¡Soy una rana con orgullo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Gomi! ¿Está todo bien? ¡Muy bien! ¡Soy una rana! ¡Es fantástico! ¿Por qué crees que eres una rana? Porque soy verde, tonto. No todo lo que es verde es una rana. Tienes razón. No te ves ni actúas como una rana. En la televisión dijeron que hay más de 4,000 especies de ranas. ¿Cómo saber que no lo soy? Bueno, las ranas tienen lenguas largas y saltan demasiado. ¿Saltar así? Pues, sí. Pero viven en estanques, no departamentos. ¿Puedo vivir en un estanque? De hecho, es lo que haré. Para siempre y por siempre. ¡Nos vemos en Villarrana! ¿Esto no va a terminar bien? No. ¿Quizás debí decir que comen moscas? ¡Allá están! ¡Esperando por mí! ¡Hola, hermanos y hermanas! ¡Soy Gomi! Fui una rana todo el tiempo, pero me di cuenta apenas hoy. Bonito lugar el que tienen. Silencioso y tranquilo. ¡Ah! ¡Qué lindas plantas tienen! ¡Un lirio! ¡Siempre quise sentarme sobre uno! ¡Ah! Mi nueva vida como rana comienza. ¡Ya tengo hambre! Entonces, mis hermanos, ¿a qué hora comemos? ¡Supongo que ya! ¡Oh, cielos! ¡Mi primera mosca! ¡Allá voy! ¡Ah! 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 En casa comía muchas cosas. Hamburguesas con queso, dulces malteadas, helado de pistacho con patatas fritas. ¡Les encantaría el helado de pistacho con patatas fritas! ¡Ah! ¡Eso me da una idea! ¡Esperen aquí, mis hermanos! ¡Enseguida regreso! ¡Gomi! ¡Regresaste! ¿Dónde estabas? ¡Todo está genial! Empaco algunas cosas para mis amigos en el estanque. ¡Ah! ¿Estás seguro de que las ranas comen eso? ¡Cala! ¿A quién no le gusta el helado de pistacho con patatas fritas? ¡Pero debes mantenerlo congelado o se derretirá todo! ¡Es cierto, Harry! ¡Eres todo un genio! La comida estará arruinada para cuando llegue al estanque. ¡Pero sé qué hacer! ¡Llevar al refrigerador! ¿De verdad piensas que es buena idea vivir como rana? ¿Y si extrañas tus cosas? ¡Vaya! ¡Tienes razón! ¡Mejor me llevo todo! ¡Patineta, reproductor, fútbol de mesa, computadora! ¡Espero tengan wifi en el estanque! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Deseenme suerte! ¡No pasará por... ¡La puerta! ¡Harry! ¡Debemos hacer algo! ¡No! ¡Llegué! ¿Y adivinen qué? ¡Helado para todos! ¿Quién diría que la vida de rana es tan difícil? ¡Bien! Demoré mucho, pero lo logré. Mi nuevo hogar está listo. ¡Veamos la televisión! ¡Lo reparo luego! ¡Estoy agotado! ¡Gribbit! ¡Gribbit lo hice! ¡Saltó sobre el lirio ya! ¡Gribbit lo hice! ¡Me divierto sin parar! ¡Voy navegando en mi nuevo hogar! ¡Vivo mi vida entre las ramas! ¡Gribbit! ¡Gribbit! ¡Gribbit lo hice! ¡Me gusta mi hogar! ¡Me gusta nadar! ¡Soy como una rana! ¡Nado todo el día! ¡Me siento en el tronco! ¡Las moscas me como! ¡Una rana soy! ¡Gribbit! ¡Guac, guac! ¡Guac, guac! ¡Guac, guac! ¡Gomi! ¡Gomi! ¿Estás bien? ¡Háblame! ¿Qué? ¡Oh, Gomi! ¡Estábamos muy preocupados por ti! ¡Mira! ¡Tienes marcas de mosquitos por todas partes! ¿No serán verrugas? ¡Es normal en una rana! ¡Por última vez! ¡No eres una rana! ¡Y los sapos son los que tienen verrugas! Verás, no todo en televisión es real ¿No lo es? ¡Por supuesto que sí! Si lo ves allí o en la internet, ¡claro que es real! ¡Tenemos un problema! ¡Harry! ¡Espera! Creo que ya tengo la solución No lo sé, Gala Es cruel hacerle esto a Gomi Lo estamos ayudando ¡Vamos y empecemos! ¡Buenos días! ¡Hola, ranas! ¡Wow! ¡La televisión funciona! Noticias impactantes Justo ahora Gomi no es una rana No vive en un estanque Ni hace ribbit Ni come moscas ¿No? Si no soy una rana ¿Qué soy? Gomi puede ser lo que quiera Y sus amigos Lo apoyarán ¡Vaya! Puedo ser lo que quiera ¡Qué bueno! ¡Qué feliz! ¡Nos vemos, ranas! Esta noche dormiré en mi cama Bueno, eso funcionó ¡Qué bueno! Sabía que lo creerías y lo veía en televisión Sí, muy alentador Pues funcionó, ¿cierto? Ahora recojamos todo y vayámonos a casa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Allí están! ¡Dense prisa! Mi programa favorito va a comenzar ¡Combate de escarabajos! ¿Ah? Me pregunto si seré un escarabajo ¡Huelo como uno! ¡Ajá! 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 Gracias.